¿Para qué? Bueno, estamos preparados. Bueno, estamos preparados. Bueno, estamos preparados. Lo que apuré conozco los secretos de tu dormitorio. De repente, tu de mi espalda dibujó un corazón. Y mi mano le correspondió debajo de tu palma. Caminito al hostal nos besamos en cada palma. Caminito al hostal nos besamos en cada palma. Caminito al hostal nos besamos. Caminito al hostal nos besamos en cada palma. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!